Música Bienvenidos al DM Responde número 6 Son las 8 de la mañana y estoy desayunando, pero vamos a responder las preguntas que tenemos Cactus Bello de los Giz Pregunta, además de todo lo relacionado a Dungeons y Fantasía Medieval ¿Tenés algún juego de rol favorito relacionado a otra temática? Si Tengo muchos juegos de rol que me gustan Vampiro, Tulu, Paranoia, jugué Merv en su momento Todas las temáticas me interesan de los juegos de rol, por ahí no le dedico mucho tiempo a jugar algunos específicos Pero soy de esos que quieren coleccionar manuales de rol, así que sí, me interesan todos los juegos de rol Pero Carlos Tulu es probablemente mi favorito Santiago de Vargas dice Para las partidas me armé una cajita para tirar los dados y que no salgan volando Un mapa para hacer planos de habitación Planeo preparar mapas de aspecto antiguo para que los personajes compren Y dárselo a los jugadores también Armar de madera pequeñas armas y frascos chiquitos para usar de pociones Por más elementos que prepare y sume lo central tiene que ser mi capacidad narrativa como DM y el cómo llevar a la party ¿Algún consejo para guiarme? ¿Alguna idea para sumar más elementos y hacerlo más inmersivo? No 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 Pero ahora voy a hablar del porqué no Espera un segundo Ya estás haciendo muchas cosas adicionales a lo que es el jugar rol Todos esos objetos están genial Debe ser increíble jugar una mesa así Yo no tengo la capacidad de manualidades Son feos mis dibujos en el tablero De hecho los hace Luciana Pero si ya estás haciendo todo eso Lo único que te queda para la inmersión es Es dedicarte y jugar y narrar y pasar la vida con tus amigos Y todas las cosas que están haciendo Benjamín Vendersky pregunta Hola ¿Podrías explicar para qué sirve la habilidad de medicina en D&D 5ª edición? Sí, sin ningún problema La habilidad de medicina es una de las pocas que son virtualmente inútiles Y tiene esto de que vos podés curar con magia cualquier mal O sea físico, sentimental, mental, lo que sea Hay un hechizo que te lo cura Entonces los conocimientos de medicina parecerían inútiles, innecesarios Pero hay formas de utilizarla Como cualquier otra habilidad depende del contexto donde estás Y la capacidad que vos tengas de aplicarla en ese momento Lo que se me ocurre ahora por ejemplo puede ser Primero tenés que correr un diagnóstico de algo Te encontrás una chica que tiene unos moretones O vos con habilidad de medicina podés decir Tal vez con qué le pegaron, hace cuánto le pegaron Si está infectado, si hay que tomar alguna acción Y en este caso por ahí te sirve más para los primeros niveles Donde no tienen tanto repertorio de magia como para curar todo Y en esos niveles ayudar a tratar una herida y que sane de manera natural Puede ser muy útil Gabriel Gómez dice ¿Con qué juego puedo iniciar el rol? ¿Es para poder jugarlo con mi hija? Bueno, genial Genial que promuevan el rol con los niños Ya hicimos videos sobre Magisa y probablemente tengamos más Que es un gran juego para empezar a jugar Otro juego para empezar a jugar se llama Pequeños Detectives de Monstruos Que es mucho más simple en sistema que Magisa No tiene toda la complejidad de un juego de rol tradicional Pequeños Detectives de Monstruos hace que los chicos estén en una agencia de detectives En la que tienen que ir a ayudar a gente que tiene monstruos en su casa Y todos los monstruos están relacionados con miedos o cosas que a los chicos les pueden asustar Y ellos tienen que ir trabajando con diferentes objetos El manual es muy lindo, se los recomiendo, búsquenlo, está bárbaro Una pregunta más o menos relacionada Santiago de Vargas nos pregunta si Magisa se consigue en Argentina Si, el juego de rol es español así que el manual original está en español Y yo lo vi en un par de locales y en un par de convenciones donde se puede comprar Era un manual muy bonito Por último tenemos dos preguntas más o menos relacionadas también Si, esto, no, se mueve Mueve tu celular, no Si, es feo Solo me entiende a mi Edgar Arrieta dice Hola querido Che, donde conseguiste esas miniaturas? Y AgustinRosas93 ¿Las minis las sacaron de algún lado? Bien Creo que lo mencionamos esto antes pero Luciana hizo cupcakes No No son cupcakes Perdón, no son cupcakes ¿Qué son? Un intento fallido Un intento fallido Un intento fallido Bien Perdón Las minis que tenemos Las que pusimos en los videos, esas de cartón Tenemos Un grupo que son de la caja para principiantes de Pathfinder Que vienen un montón de minis Pathfinder tiene otras cajas con otras minis que están buenísimas De la misma forma Y otro montón de miniaturas que hizo Luciana Tenemos un video en preparación Sobre cómo hacer estas minis Ehm Porque Es rápido Es barato Y se puede hacer lo que vos quieras el mini Así que Esas son las minis que tenemos Y lo que pensamos compartir con ustedes Bien Esas fueron todas las preguntas para hoy Estuvieron geniales Hagan más Y antes de que termine el video queremos anunciar lo siguiente Estamos cerca de los 500 suscriptores y queremos hacer un video Ya estamos haciendo un video Queremos hacer un sorteo Para festejar esto con ustedes y con nosotros Y que antes que nada Quiero agradecer a todas las personas que nos miran Y que le dan like y comentan Y que comparten todos nuestros videos Porque La verdad que es la razón por la cual lo hacemos Y también especiales agradecimientos a nuestro querido Patreon Alsofocus En el sorteo Lo que vamos a sortear son estos set de dados que ven acá No se ven No se ven los set de dados Bueno Vamos a subir una foto Un poco más de detalle Voy a ponerlos en la cámara Pero yo los voy a mostrar en la cámara Porque los estoy levantando Son muy lindos estos dedos Ahí se me cayó uno Saqué un 4 Saqué un 4? Ah pero es un de 12 Ahí se ve mejor Ya no Si Se ven Bien Como les dije El objetivo es Llegar a los 500 suscriptores Y hacer el sorteo Así que Gracias por compartirnos Y nos vemos en el próximo video